Sí, la verdad que muy contento de poder inaugurar hoy esta escuela secundaria 38, una escuela muy esperada por la comunidad, un establecimiento educativo muy esperado por la comunidad. Nosotros habíamos asumido el compromiso frente a la comunidad educativa, en mi caso había asumido el compromiso frente a los concejales en el Consejo Deliberante y que hoy ese compromiso se transforma en realidad para nosotros. Es muy importante para seguir construyendo un pilar en base a la palabra, en base a los hechos, en base a las obras y fundamentalmente con la mirada puesta en el futuro. Y como bien decías, la enorme alegría de poder cumplirle fundamentalmente a nuestros pibes y pibas, a esos chicos que durante tanto tiempo hicieron un enorme esfuerzo por seguir estudiando, compartiendo escuela, en este caso con la primaria 11, que sabemos la complejidad que eso implica. Bueno, hoy tienen la posibilidad de tener este nuevo establecimiento educativo, un establecimiento educativo pensado con mucho amor, como le pasaba a Karina recién. Después de mucho tiempo de lucha, con muchísima emoción, recibe la comunidad educativa este nuevo establecimiento educativo. Yo realmente muy contento de ver que las aulas están acondicionadas, que tienen wifi, que tienen nueva tecnología, que tienen proyectores, porque realmente estamos pensando en la educación del presente para el futuro.